¡Gol! El autor del gol GOOOOOOOL 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 Ese era peligroso eh El delantero mas peligroso esta aquí del guardando La rompió el arco GOOOOOOOL 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 Bueno ahora si la charla de Rira todo listo para el comienzo del partido Ariel que no lo introducimos no? Por supuesto claro Pita Rira señores Ya juega GOOOOOOOL 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 El centro al corazón del área No le gusta la presión del delantero Termina cometiendo un error muy fuerte ¡Gol! 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 Lo ha vuelto otra vez Otra vez Es un partido a disfrutar del catáculo Contró Ligida y limpieza Coloca ¡Gol! 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 Un 9 debajo del arco Se puede tirar atrás Gracias por ver el video.